Bienvenidos, bienvenidos, una de la tarde, miércoles de lo más espectacular aquí en Wixi TV, a través por supuesto de la señal de MUT TV, recuerden que estamos en todas las redes, Instagram, Facebook, también estamos en YouTube, por supuesto ya con todas las redes al 100% y bueno yo quiero agradecer de inicio a toda la gente que hace posible pues que este canal por supuesto exista, comenzando por nuestros directivos Eddie James y Erickson Spittia, así mismo en los controles a toda la gente que está aquí manejando esta nave espacial, mi querida Frida, Susan y Juanma, muchas gracias y a mi productor Eusebio Hernández que ahí está en la coordinación de todo nuestro elenco, a la señora Dianita que más o menos nos dejó esta carita y nuestro tecito también muy rico, a Tere, muchas gracias y bueno pues ya vamos a comenzar pues platicando de un amigo que yo conozco 2011 más o menos, ustedes imagínense nada más aquellas fechas, el teatro musical en su máximo esplendor y tuve la oportunidad de conocer a este chico que es Alex Ofergo, bienvenido, ¿cómo estás amigo? Muy bien, muchas gracias por invitarme, oye yo te conocí ahí pero tú ya llevabas una trayectoria de tiempo atrás, en realidad bueno había estado estudiando pero en el 2011 fue la primera obra que yo hice profesionalmente, yo tenía diez y tantos años, no voy a decir mi edad, pero estaba bien chiquito y fue la primera obra que hice y ahí nos conocimos. Ay no, pero no me digas que tienes problemas con tu edad cuando eres un bebecito, ahorita me dijeron, ay que chiquito estás. Ah, sí me veo chiquito pero ya no estoy tan chiquito. No, eres tragaño, mira, pero ¿cómo llegas? O sea porque decir Morris Gilbert o César. Sí, la verdad es que tuve la suerte de entrar por la puerta grande a todo esto, yo ya hacía música, había estudiado en el Centro Nacional de las Artes, licenciatura en danza contemporánea, tuve una lesión en la escuela y pues por azares del destino simplemente vi en esa época creo que era High Five, nada más para que se imaginen, una publicidad de Ocesa con Boca a cantantes de 17 años y pues yo estaba muy lastimado, yo en esa época solo bailaba, ya me gustaba cantar pero nada que ver y pues nada, me lancé, dije pues si no es aquí tiene que ser por otro lado pero yo tengo que hacer arte porque es lo que más me gusta y me emociona y fui y después de un mes de audiciones porque estuvo súper cansado me dieron la buena noticia de que quedé en el elenco y bueno, me cambió la vida. Oye, pero para llegar a esto también, ¿tú vienes de gente que ya tiene estas raíces artísticas o de dónde te llega la vena? No, fíjate que no, nadie en mi familia hace esto, la verdad es que a veces me pongo a pensar cómo es que se dio todo pero pues no, creo que fue destino, simplemente es algo que ya traían mi chip integrado y se fue dando, me acuerdo que en la primaria tenía un maestro que nos tocaba antes de empezar las clases con su guitarra, cualquier canción y eso me emocionaba demasiado, de hecho él me vendió mi primera guitarra y me daba clases en los recreos de 30 minutos y yo medio le daba, mi abuelito con el que viví toda mi infancia fue el que me compró la guitarra y nada, pues de ahí empecé, no sé, fue destino, así es la vida. Oye, ¿y a quién admirabas en esos años de tu infancia? Es muy fácil, yo crecí escuchando a José José pero el parteaguas que yo reconozco de cuando empecé a escribir cosas de amor bien chiquito, que de hecho mis tíos se burlaban porque encontraban acá todo lo que yo le escribía a mis noviecitas, fue Leonel García cuando estaba en el dueto Sin Bandera, me acuerdo que, no sé si puedo decir marcas pero un refresco, sacó unos discos chiquititos que daban por corcholatas que traían cuatro canciones y uno de ellos traía la canción de Te Vi Venir de Sin Bandera, del compositor Leonel García y nada, me acuerdo que yo lo ponía y decía, es que esto, esto, algo me hace sentir bien chiquito, bien chiquito y nada, pues ese fue mi parteaguas, desde ahí hasta la fecha yo admiro Sin Bandera, más a Leonel García y obviamente, pues como te digo, con mis abuelos crecí escuchando José José y música romántica y bueno, eso es a lo que me dedico, ¿no? A la música romántica. Oye, de repente ya, bueno, tus abuelos, tus papás pueden decir, ay pues qué bonito que le guste la música y todo esto, pero ya tú tomar la decisión de decir, voy a estudiar danza. Eso fue una cosa bastante compleja. Sí, me imagino. Yo no dije que iba a estudiar danza, yo decía que yo estaba estudiando en el Politécnico y yo decía que iba al Politécnico y las mañanas me salía desde las seis y media de la mañana y me iba a clases a escondidas, de hecho, mis abuelos me daban lo que podían en esa época y con eso yo hacía maravillas, o sea, tomaba el camión, me iba a una escuela que se llama Black Studio en la Roma, en, no me acuerdo, Black Studio y ahí, este, pedí una beca de danza y fue como, me dieron la beca bien chiquito y nada, dejé el Politécnico por completo, sin que nadie supiera. Ah, imagínense nada más esa historia de realmente buscar tu camino y fuera lo que fuera, ¿no? Sí, ya, odiaba la escuela. ¿En qué momento se dan cuenta de esto? No, pues hasta que hice mi examen al CNA, a la Nacional de Danza y pues quedé aceptado y les tuve que decir, ¿no? Ya no voy a estudiar en el Politécnico, ahora voy a estudiar danza en el Centro Nacional de las Artes y cuando les dije la magnitud de esto, o sea, de entre tres mil personas que iban a esos castings, castings, audiciones, este, solo se quedaron diez en mi año y de esos diez solo nos quedamos dos hombres y dijeron, bueno, pues algo de bueno tiene que tener este chavo. Claro. Y no, en realidad no tuve nada de bueno en la danza, me la estimé al año y medio y nada, pues tomé el camino que tenía que tomar. Oye, ¿y ellas qué querían que estudiaras en el Poli? Estaba estudiando Mercadotecnia, ellos nunca me dijeron qué, pero mi abuelo es de la época pasada, ¿no? Lo que sea, menos arte, ¿no? Sí, híjole. Pero ahora ya las cosas cambiaron, ya vieron cómo se ha dado todo, yo vivo solo desde los dieciocho años. Wow. Entonces, este, me he mantenido gracias a esta hermosa carrera, he sido feliz, ¿no? He tenido experiencias que han marcado mi vida, pero para siempre, ahora con mi música creo que aunque yo me muera voy a dejar algo en este mundo y ese es mi miedo más grande, desaparecer, ¿no? Y creo que con la música no voy a desaparecer. Eso, qué bonito trascender. Y bueno, estamos viendo ahí unas fotitos, vemos este cartel de Peter Pan de 2011. Híjole, qué maravilla. Qué maravilla. Ahí en el teatro, teatro uno, ¿verdad? Teatro uno. Que es inmenso, ¿cuántas localidades le caben? Creo que, no estoy seguro, dos mil, algo así. Tiene dos pisos, es enorme. Aquí estamos viendo la foto del elenco, donde está Adrián Uribe, por supuesto. Adrián Uribe, la cortez. Aparte la producción, ya era de estas producciones que estaban trayendo la tecnología, con una pantalla. Sí, teníamos una pantalla y teníamos a las sirenas, me acuerdo, con voladoras. Yo entré a esa obra a hacer swing, yo cubría seis, siete personajes en esa obra y no sabía nada de teatro. Imagínate, yo estaba con mi computador aterrado de que a alguien le pasara algo en la función porque decían, ¡Vas, vas de Juan! Y yo, ¡qué haces, Juan! Y ya. Oye, aquí estamos viendo esta foto, mira nada más con Lola Cortés. Este guapachón, dime quiénes están ahí. Ah, estamos, eh, uy, es que hay algunos que no quisiera mencionar. ¿Por qué? Ah, cosas de la vida. Pero bueno, está Lolita Cortés y muchos del elenco de... ¡Ahí estás conmigo! Ahí estoy, ahí estoy decolado en la foto, ahí estoy decolado en la foto, imagínate. Claro. Ese tiempo yo ya andaba en el mitote, imagínense. Y estás justo al lado de mí, qué buena onda. No manches, cuántos años, amigo. Y ahí vino otra foto donde ya estamos... Ahí es que la hice grande. Donde ya estamos, este, todos... A ver yo. No puedo. A ver. A ver. La foto que sigue, fíjate. Cuántos, cuántos años. Exacto, aquí estás ya, mira, aquí ya te ves más con este otro niño de la isla de los niños perdidos. Sí, es mi Sebas, él ya estudió. Licenciatura en Arte Teatral en la ENAT. Es un gran actor. Pero mira, veanle la cara, está igualito de 2011, ya pasaron... En emo. ...8 años. No estaba triste, no estaba triste. Tú estabas bien chavito, tú estabas bien chavito. Pues estamos igual, estamos igual. Igualitos todos. No ha pasado el tiempo por nosotros, la buena vida, la buena vida. Exactamente. Y entonces, de repente, el teatro musical sí te gusta, pero dices, mi pasión es la música. Sí, poquito a poquito me fui dando cuenta que era lo mío, ¿no? Me metí a estudiar producción musical, que fue lo primero que estudié. Luego estudié algo de composición. Y mientras yo seguía haciendo teatro, obviamente, porque es mi trabajo y es lo que me mantiene, pues, activo cada... Ahorita está en Hello Dolly, por una semana más. Por ahí tenemos la fotito actual del elenco. Ya cerrando temporada, ¿cuánto les quedó? Ya nada, ya cerramos. ¿Ya? Ya. ¿Cuándo fue la última? El domingo pasado. Ah, mira. Wow, sí. Ya fue la última. Imagínate nada más estar ahí con Jesús Ochoa y con Daniela Roma. Con Jesús Ochoa. Justo con esta obra yo cierro un ciclo. ¿Cómo crees? En el teatro musical. O sea, tenemos aquí la primicia. Alex nos está diciendo. Sí. Le das una pausa a la comunidad musical. Le voy a dar una pausita chiquita, porque me voy a dedicar a promocionar mi proyecto, porque necesito que le vaya bien. Y bueno, estábamos platicando de este tatuaje, que es determinante en tu vida. Sí. Que dice, doceavo piso, así también me los encontré un día a ti y a Rod en una obra de teatro, y me platicaban de este proyecto. Fue mi primer disco, 10 rolitas que escribí en mi adolescencia. Doceavo piso, doceavo, aquí está. Ahí está, ahí está. Y le están haciendo el zoom. Doceavo piso tiene mucho que ver con mi historia. En el piso doce viví con mis abuelos, toda mi infancia. Ellos fueron los que me criaron y los que, bien o mal, me han guiado en este mundo y en esta vida. Y pues todas las experiencias que yo plasmé en canciones vienen de ese piso, ¿no? Entonces, armo este proyecto, lo armé muchos años antes de conocer a Rod. Conozco a Rod, de hecho, en el casting de Peter Pan. Nos hacemos muy buenos amigos. Ya en esa época había estado en la academia. Y pues nada, tenía una voz espectacular. Lo invité a hacer este proyecto, lo hicimos. Y ya, por azarles de la vida y del destino, tuvimos que separarnos, cada quien en su camino. Y yo sigo con mi pasión, que no dejo, que es la música, ¿no? Exactamente. La comedia musical te ha dado, como dices, a lo mejor el recurso para poder realizar este sueño de hacer tus propias producciones. Recurso y muchos conocimientos. He conocido a mucha gente importante, mucha gente que ya está en grandes escenarios, que ya son grandes personalidades. Me ha dado muchísima seguridad. Me ha dado las bases, las tablas para pararme en un escenario. Y yo, hace dos, tres, cuatro, ya no sé, semanas estuvimos en mi primer concierto como solista. Y pararme en ese escenario y sentirme tan a gusto, creo que fue en el momento exacto. Creo que tenía que pasar estos 10, 11 años en el teatro musical, parándome frente a miles de personas cada noche, para que yo pudiera llegar y pararme solito a interpretar mis canciones y a enfrentarme a un público, pues, que espera bastante de mí, ¿no? Oye, y esta producción de Doceavo Piso la hiciste en conjunción con Rod, precisamente porque a lo mejor tenías cierto temor de aventarte tú solito. Yo no, yo no me consideraba cantante, amigo. Yo me consideraba compositor. Yo escribía canciones y hacía música para las canciones y hacía la producción, pero no sentía que mi voz pudiera llenar por completo un proyecto, ¿no? Siendo sincero, este, yo no había estudiado canto, no, no me había parado en grandes escenarios todavía. Estaba iniciando. Oye, uno que lo vio en el escenario dice, ¿cómo puede decir eso? O sea, nosotros que tuvimos en el insurgente. Entes en los telmos, diríamos, él ya tiene toda la seguridad para hacer lo que se le pegue la gana. No, o sea, hay que poner carita bonita, ¿no? Pero no, por dentro a veces uno está hirviendo, ¿no? Pero bueno, ya, eso ya pasó y ahora traemos este nuevo proyecto. Yo como solista, como compositor, más bien es lo que yo quiero dar a conocer y a entender que soy compositor, soy productor y, bueno, estas son las canciones y las cosas que yo quiero decir y dejar en el mundo. Y por eso mismo ya tiene también un nuevo tatuaje, venga. Fergo Music. Ahora ya es Fergo. Ya el Alexo lo hace. Fergo es mi apellido. Alexo es mi nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Fergo es la conjunción de mis dos apellidos, que es Fernández González. Ajá. Entonces lo uso como mi pseudónimo, mi nombre, ¿no? Pero me encanta, me encanta, aparte el diseño que es así como, ¿no? Como, ¿qué son de guitarra, no? Un pentagrama. Un pentagrama. Un pentagrama. Yo más bien lo veía como cuadros de guitarra. Fergo. Fergo. Y las cartas del teclado. Sí. Sí, me encanta. Ya los están escuchando a estos muchachones. Pero antes de presentarlos, vamos a una pausita para conocer a quién más trae Alexo Fergo de invitados, porque esto se va a poner buenísimo aquí en Lo Más Espectacular de Witsi TV. Gracias. Gracias. Pues ya regresamos a Lo Más Espectacular de Witsi TV, y ustedes ya están conectadísimos, síganos escribiendo, haciendo las preguntas a Alexo, lo que quieren saber, lo que quieren conocer, dando like, por supuesto, a sus redes sociales, amigos, ¿qué son? Sí, Instagram, Fergo.music, en Facebook page es Fergo, está verificada, y en Twitter es Fergo Music, música. Eso, exactamente, y estabas platicando de este concierto que tuviste en Casino Live recientemente, con una banda que, bueno, sonaba espectacular, y ahorita traes a dos chicos. Dos compañeros de mi banda. De esta banda, que es Sebastián Almanza, percusionista, y Jorge Alvorella, guitarrista. Sí, sí, soy yo. Que son una parte de esta gran banda, que está integrada por cuántos? Sí, somos diez músicos con coristas, tengo tres guitarristas, tengo dos, ahora tres percusionistas, y un pianista, y pues la voz principal. Sebastián, Jorge, ¿cómo encuentran a Alexo? ¿Cómo se reúne este grupo? Tiene poquitos eso, el año pasado. Sí, empezamos a estudiar juntos, en una escuela que se llama SCAM, de composición y arreglo musical, entonces ahí pues nos encontramos con Alexo, nos empezamos a hacer amigos, nos cuenta de su proyecto, y un día nos dice, oigan chicos, quiero hacer un concierto, ¿no? Pero esta idea venía muy sencilla, empezamos a hacer algo muy, muy chiquito, de mucha calidad, en la escuela hay músicos de mucha, mucha calidad, los maestros son de mucha, mucha calidad. Entonces, el profesor Elías, Elías Amabilis, que es el director de la escuela, y nuestro maestro de armonía, nos ha dado herramientas muy, muy sólidas para, pues, ayudarle a Pergo con su proyecto. Pasamos de tener nada más la guitarra, el piano, su voz, y unas cuantas percusiones, a veces hasta improvisadas, a hacer arreglos de salsa, a hacer arreglos de bachata, hicimos dos canciones rancheras, ¿no? Es una cosa increíble, o sea, el show es increíble. Te digo, por esta escuela sabemos cómo utilizar nuestras herramientas, que es las que nos da la escuela. Nos encontramos con Pergo, nos platica de su proyecto, y como te decía, empezamos a hacer algo muy chiquito, ¿no? En realidad traíamos nada más la guitarra, su voz, el piano, y un cajón peruano, ¿no? Con eso estábamos montando las canciones, y poco a poco empezamos a notar que podíamos hacerlo más grande. Claro. Entonces, escuchábamos una canción, y todos le aportábamos ideas a Pergo, le decíamos, oye, ¿y qué te parece si en esta metemos esta percusión? O si en esta metemos unos coros que vayan más o menos así. Empezamos a armar cada vez más grande, se integraron, todos son alumnos de la escuela, se fueron integrando los coros, una bajista, una guitarrista, el otro percusionista, las coristas, y se hizo un proyecto ya más grande que suena, en vivo suena increíble. Sin duda enriquece, Jorge, sin duda enriquece, porque cada persona exactamente va aportando pues sus ideas, su sentimiento, ¿no? Claro, claro. Sin duda. Alex, y bueno, ya llega este momento del concierto, y cuéntame de esa experiencia. Ay, no, bueno, para empezar, empezamos a vender los boletos, y a las dos semanas se agotaron. Doscientas cincuenta y seis personas estuvieron ese día viéndome, viéndonos tocar, este, y nada, pues fue un par de aguas ya para mi vida, fue también algo que me dijo, sí, está bien, está bien que te des este espacio, este tiempo en el teatro musical. Coincidía, ¿no? El cierre de Hello Dolly con. Fue, fue perfecto. La presentación. Vinieron audiciones para, para nuevas obras, y yo dije, no, vamos, vamos a cantar. Oye, y la gente, la gente del teatro musical, porque también hay egos y hay cosas ahí raras, de repente no te dicen, no, que tú siguen lo mismo. Fíjate. Para que te arriesga. Es que, mira, es difícil, no estoy diciendo que esté mal, pero llevo diez años siendo ensamble en las obras de teatro musical, ¿no? En, 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 Mary Poppins, tuve un personaje que se llamó Robertson High, con Disney, pero me gustaría hacer más, ¿no? No trascender, que me tomen y que me vean como, como mis compañeros que hacen personajes principales, ¿no? ¿Qué me hace falta para eso? Bueno, pues que se den cuenta, ¿no? Se den cuenta que estoy preparado, que se den cuenta que, que estoy creciendo como artista, que no soy el mismo de hace diez años y que puedo hacer cosas mucho más grandes, ¿no? Es difícil, es difícil que se les dé la oportunidad de protagonizar. Lo que pasa, no es que sea difícil, es que, eh, si ya te vieron como, como cantante, bailarín de ensamble, este, como que sienten raro ponerte en otro lugar, hay que irse ganando. Eh, yo agradezco muchísimo a todos los que me han abierto las puertas, a, a, a Morris, a Go, a, a, a Tina Galindo, a Claudio Carrera, a todos los que me han abierto las puertas en el teatro musical. Y, bueno, esta es mi manera como de trascender y de hacerles saber que, que soy un artista mucho más completo. Exacto, para cerrar este ciclo, danos un resumen de cuáles fueron las obras. Ok, hice Peter Pan, luego Mary Poppins, luego hice Hoy no me puedo levantar, eh, Los Locos Adams, Anita la Huerfanita, eh, como cinco obras infantiles profesionales, que fue Masha y el Oso, eh, luego, el club con Barney, que estuvo increíble, que nos fuimos de gira por México y por un buen de países, ah, y ahorita, bueno, Hello Dolly, yo creo que se me están olvidando algunas, pero, bueno. Mira, te estás sorprendido, Jorge y Sebastián, que dicen, ay, no, no sabíamos todo eso. Sí, no, la verdad es que ya llevas bastante camino, como bien dices, y sin embargo, importante, importante estar luchando por tus sueños, importante no quedarse en esa parte de, pues, ya la hice, yo ya estoy en los escenarios, a mí ya no me tiene nada que decir, y al contrario, estás en esa búsqueda. Sí, hay que tener hambre de crecer, crecer, crecer y aprender. Justo es por eso que conocí a estos chicos tan talentosos, porque aunque yo ya había estudiado algunas carreras, ya había estado en el CNA y así, quise volver a estudiar, eh, y bueno, me metí a esta escuela profesional que se llama SCAMP, que la dirige Elías Amabilis, que fue arreglista de muchos artistas que mundialmente se conocen, eh, Luis Miguel, Daniela Romo, eh, ha tocado, es, es un máster, es, es un señor que, que tiene toda la música en su cerebro, es, es impresionante. Oye, Jorjito, y por ejemplo, ¿tú qué ves las letras de Alexo? Bueno. ¿Cómo, qué notas ahí? O sea, al principio no me anotaba ni se entendía, no, 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 yo, no, 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 pero, poco a poco me empezó a contar la historia de cada canción individualmente, y pues empecé a conocerlo más a él como persona y pues en sí toda la no sé, el comportamiento de las personas muy raro, muy raro la vida que ha tenido y que me identifico con él y que las letras son letras que se identifican en gran parte del número de las personas y además que se vuelven sin duda una familia, sí, no, sin duda como dicen, van conociendo cada vez más secretos de cada uno y hay días en los que pasamos todo el día juntos de por sí, o sea, nosotros nos llevamos muy bien toda la banda nos llevamos muy muy bien pero nosotros casi siempre estamos juntos, también porque estamos en el mismo grupo en la escuela, entonces a veces estamos con esa actitud como de, bueno, van los ensayos para el proyecto de Fergo tenemos esa actitud de trabajar o a veces salimos a comer tacos juntos y traemos esa actitud de despapalle, o a veces tenemos que hacer tarea y tenemos muchísima y también nos quedamos de ver para estudiar, para hacer tarea ¿qué edades tienen ustedes? yo tengo 21 yo cumplo 19 en agosto ¿y los demás chicos? pues van de la edad, el más chiquito tiene, está por cumplir 18 que es otro percusionista nuestra bajista tiene 24 el otro percusionista tiene igual 24 pues somos puros chavos estamos más o menos en la edad y ya la gente está diciendo que los quiere escuchar cantar entonces ¿qué nos tienen preparados muchachos? vamos a cantar lo que quieras varias cosas saqué hace unos meses una canción con Milo Campos que se llama El fin del mundo y bueno vamos a que es composición tuya sí, composición tuya eso vamos a hacer una versión aquí ¿listos? claro que sí venga muchachos ok abre sus ojitos princesita de piel hace varias horas que salió el sol y hace varias horas que aquí estoy mirándote dormir eres algo mágico eres algo irreal mándate despertañar tu calle es un lugar un lugar especial estamos al fin del mundo vamos a nadar en lo más profundo aquí no existen los problemas si no estoy encontrándose en la arena los dos con un grito se al fin del mundo recorre tu cuerpo beso a besito bajarte un montón de estrellas un montón de estrellas levántate brillando más que ellas levántate despierta ya te voy a llevar a un lugar especial toma mi mano déjate llevar confía en mi vida la oportunidad vamos al fin del mundo vamos a nadar en lo más profundo aquí no existen los problemas solo nos tiramos en la arena vamos juntitos al fin del mundo recorre tu cuerpo beso a besito bajarte un montón de estrellas contemplate brillando más que ellas buenísimo buenísimo esta tarde se está poniendo de lo más espectacular y yo quiero otra otra por favor porque ya entramos en calorcito bueno esta canción la conocen muy bien es de mi primer disco de Oceavo Piso es la número uno del disco es una canción muy importante la compuse con un amigo que se llama Oscar Escobedo es la única canción que tengo en todo mi repertorio que hice con un amigo y bueno es una gran canción se llama Si tú quisieras no 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 Yo pintaría de mil colores, mis alegrías y mis dolores Si tú quisieras Yo llegaría hasta la luna, sería rico sin fortuna Si tú quisieras Tan solo déjame escuchar tu voz una vez más Hacer de cuenta que eres mentira, la verdad Demostrarte que te extraño Y decirte aún te amo como la última vez La última vez Vuelve y no te pido que te quedes Solo quiero que me cuentes Tantas cosas inconclusas ¿Qué haces cuando me recuerdas? ¿En qué piensas si me sueñas? ¿Qué respondes si preguntan? ¿Tu reacción cuando me nombran? ¿Qué pasaría si tú quisieras? Si tú quisieras No quiero ser un oportuno Última vez que te interrumpo Si tú quisieras Tal vez no todo está perdido Quiero volver a ser el mismo Si tú quisieras Si tú quisieras Tan solo déjame escuchar tu voz una vez Si tú quisieras Vuelve y no te pido que te quedes Solo quiero que me cuentes Tantas cosas inconclusas ¿Qué haces cuando me recuerdas? ¿Qué piensas si me sueñas? ¿Qué respondes si me cuentan? ¿Tu reacción cuando me nombran? ¿Qué pasaría si tú perdes? Y no te pido que te quedes Solo quiero que me cuentes Tantas cosas inconclusas ¿Qué hiciste para olvidarme? Si alguna vez me extrañaste Si preguntan por mis huesos ¿Qué hago con todo el recuerdo? ¿Qué hago con mis ganas De mirarte una vez más? Si tú quisieras Estoy muy encantada Que maravilla de canciones No, bueno, esto está riquísimo Sin duda estaríamos aquí dos horas Cinco horas con ustedes Pero hay que decirle a la gente ¿Dónde puede descargar la música? Bueno, estamos en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en iTunes, Apple Music, Google Play Music, en todos lados como Fergo Music. Imagínense un vinito abrazado de la parejita escuchando estas canciones. No, y tenemos de todo, tenemos una salsa, tenemos una bachata, tenemos reggaetón, tenemos todo, obviamente, con historias que me han pasado, cosas de amor, así que seguramente se sentirán identificados y les van a encantar. Oye, por supuesto el amor, pero el desamor es bien triste, ¿verdad? Sí, y justo las canciones nuevas, las que vienen ahora como solista en mi nuevo disco, este, justo en el concierto estaba comentando que creo que tuve un año bastante ardido en el amor, porque vienen, vienen pesaditas, pesaditas. Oye, pues y ahora con estas canciones, no, los van a llover, muchachos, los van a llover, al rato así como abejas con lámina. No, no los dejo, no los dejo. Pórtense bien. Oigan chicos, de verdad ha sido un verdadero placer tenerlos, sin duda me encantó conocerlos a ustedes. No, el placer es mío. Bueno, ya sabes. Gracias por... Es la casa de ustedes cuando estén. Vamos a tener más musicales, por supuesto, ustedes síganos escribiendo, porque esto no se va a acabar, porque lo más espectacular sigue aquí en Wixi TV. Muchas gracias muchachos. Gracias a ti. Gracias. 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 Bienvenida a Hansel Casillas, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, contento de tenerte aquí. Gracias, gracias. Y bueno. De conocer el talento joven, que son las promesas del futuro y del presente, ya, porque bueno, ya es un hecho lo que estás haciendo. Sí. Platícame de estos estudios alrededor de Houston y todo esto, en Next Actor. Sí. ¿Qué es esto de Next Actor? Pues fue una escuela en donde estudié en Estados Unidos, en Houston, estudié inglés y actuación, ahí me especialicé más y me mejoré mis métodos de actuación y pues uno va mejorando, ¿no? Poco a poco. Claro. Oye, yo quiero saber si de repente tú le dijiste a tus papás, oye, este, ¿me llama la atención la actuación o tus papás ya actuaban o cómo se llama? Pues no, mira, todo empezó gracias a mi hermana. Mi hermana quiso estudiar teatro y fue, ella empezó a los cuatro, yo tenía, ella empezó a los cuatro, ya después yo me uní, yo tenía cinco y me gustó mucho el teatro y yo también dije, eso es, quiero actuar, me gustó mucho la actuación y desde ahí le dije a mi papá, quiero actuar, literalmente, esta es mi pasión y poco a poco, cada vez me empezó a gustar más la actuación. Guau, imagínate, y es el método Stanislavski, lo que te dieron por allá. Sí, Stanislavski, sí. Platícame de este método, de qué trata para la gente que no tiene ni idea. Este método, en sí el método Stanislavski, es un poco más, pues no es tan abierto, es más cerrado, es más profesional, que el teléfono pues lo guardes, que no estés mensajeando, que no te distraigas, que no tengas fugas, todo este método en sí se basa en que estés concentrado a la escena, piensas cómo es el personaje, lo analices, para que en la hora de la escena se te haga súper fácil. Por supuesto, y bueno, ya me imagino que en el CEA es algo más ligerito, ¿no? Pues sí, también, pero también el CEA fue un reto, el CEA también tiene su disciplina, pero pues estuvo un poco más fácil, yo creo, pero pues yo creo que nos dieron las bases, baile, actuación, teatro, un poco de todo, foro, de ahí empecé a aprender muchísimo más. Claro, oye, pero también estuviste en unas series muy importantes. Sí, acabo de hacer dos, mira, primero hice Yago, Pasión y Venganza, acabo de hacer una llamada Ronco y Oterrón de Fox, y una llamada Sitiados, de hecho se acaba de estrenar, también es de Fox, se trata sobre, está basado en los años 1660, es de época, está en sí, da referencia al sitio en Veracruz, y pues ahí surge una historia de pasión, venganza, hablo un poco de política, tienes que verla, no te puedo contar mucho. No, no, la tengo que ver, la tengo que ver, esto lo vemos a través de la plataforma de Fox, o de los canales de Fox, ¿no? Sí, claro. Sí, ahí interpretas a José Miguel Mota. Sí, es un gran personaje, la verdad es muy diferente a lo que he hecho, ya que el personaje en sí es inventor, y la verdad tiene mucha paciencia, mucha paciencia. La historia en sí se trata sobre todo lo que tiene que hacer un chico de secundaria para conquistar a la chica de sueños que muchos lo ven inalcanzable, imposible. Claro. Sí, no te puedo contar mucho, vela, vela. Oye, ¿qué te parece si vemos el tráiler? Claro. ¿Te parece? Sí. Ahí en cabina ponemos el tráiler y vamos a checar parte de esta película. ¡Josemiguel, vámonos! ¿Es en serio? ¿Qué año creer que estamos? A partir de hoy, por lo que queda del año, José Miguel va a estar con nosotros. Puedes poner tu loncherita en el perchero de allá. Está padre tu loncherita, chaparrín. A mí no es medio tecto, ¿no? Sí, aparte está todo chaparro ñango. ¿Qué te enseñas a sueñar? Nunca se van a separar. Todo el mundo lo sabe. Cristina va a ser mi novia. A esas niñas lo que les gusta son los hombres rudos, que jueguen fútbol y esas cosas. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? ¿A poco nos inscribiste a un equipo de fútbol? Tienes a los peores jugadores en la historia de este colegio. ¿Puedo ser portero? Yo también puedo ser portero. Es que me canso mucho. Mamá me dice que no me puedo quitar estos zapatos. ¿Te inscribiste al don de fútbol? Te voy a echar porras. Vamos a ganar. Si sabes perfecto que me chocan detrás de mi novia, no te pases de listo que te puedo ir como en feria. Eres mi mejor amiga, pero a mí me gusta Cristina. Acéptalo, Kenji. Estás ardido porque le gusta a Cristina. Esto no sé qué aquí, ¿eh? Nada peor que un idiota con iniciativa. A la izquierda. A la otra izquierda. Pues ya regresamos, ya regresamos y se ve súper, súper interesante esta película. Porque bueno, yo creo que todos pasamos en algún momento por ese sueño. Y sobre todo estas niñas güeritas, ¿no? Dejo claritos, todos tuvimos ese momento. Y bueno, dime, ¿cómo fue conocer y trabajar al lado de Loreto Peralta? Pues es una niña, es una gran actriz, es una niña muy linda, una gran persona, sabe lo que tiene que hacer. Y me cayó muy bien. La verdad, creo que a la hora de la escena se nos hizo muy fácil actuar y quedó muy bien. Oye, por ahí también veo a este niño que actuó en la serie de Luis Miguel. ¿Luis de la Rosa? Sí, él es el malvado, ¿verdad? Pues sí, es el novio. Es el novio, así que sí se la deja complicado a San Miguel. Uno alto, rubio. Ajá. Sí. Pero tú la vas a conquistar con tus encantos. Pues ahí José Miguel trata de sacar lo mejor, el mejor provecho, trata de sacar provecho de lo que puede. Exacto. Yo cuando veo estas figuras, por ejemplo, que es Loreto Peralta, que ya la vemos muy internacional y demás, de pronto uno dice, híjole, ha de ser difícil ya tratar con este tipo de personas. Pues no, fíjate que no, es una persona, es sencilla, o sea, tiene su carácter, pero es una persona sencilla y amable, o sea, no, no se siente mucho ni nada, muy tranquila, saluda y todo. ¿Y para ti dar este paso? Para mí dar este paso se me hace como algo muy bueno para mi carrera, es como otro nivel. Sí. La verdad, porque... ¿Un súper escalón? Sí, la verdad, sí es un escalón de que primero estás haciendo novelas cortos, proyectos así, pues, que sí están padres, al final todo es bueno para tu carrera, pero este proyecto, la verdad, llegó a mi vida y pues, como que, yo creo que va a cambiar mi carrera. Sí. No lo sé, la verdad, no lo sé, pero estoy preparado para lo que sea. Oye, pues es que definitivamente tiene que ser porque tú protagonizas en realidad esta película, ¿no? O sea, ellos te están cobijando y arropando este gran elenco para que tú, pues, ahí te explayes y te expongas por completo. Claro, sí. Entonces, la verdad es que es una muy, muy buena oportunidad. Sí. Y sabemos que va a ser un exitazo que podremos ver entonces en septiembre. Sí, en Cinépolis. En Cinépolis, nada más en Cinépolis. Pues, yo creo que después se va a ir a Netflix y a varias plataformas. Ajá. No lo sé muy bien, a mí me dijeron que puede que Netflix, no lo sé. Sí. Pero, pues, ahí tienes que estar al pendiente, estén al pendiente de si sale Netflix o en qué plataformas están, ¿ok? Primero hay que ir al cine a disfrutarla. Primero ir al cine, sí. Por supuesto. Oye, y estamos viendo también hay unas fotitos tuyas que es como de teatro clásico. ¿Dónde estabas en esas fotos? Fue teatro, bueno, hice una obra de teatro llamado, llamada, la obra se llamaba Con Benjamín Khan. Ah, es cierto. Que le daba instrucciones para ir al cielo. Es un súper director. Sí, un gran director, sabe lo que hace, la verdad. O sea, tiene mucha experiencia. Ajá. Oye, no, pues entonces estás rodeado y se te está forjando la carrera con pura gente. Sí, gente importante, sí. De una larga trayectoria. Y aparte aprendo mucho de la gente que tiene más experiencia que yo, siempre aprendo, sí, mucho. Oye, y por ejemplo, con tus compañitos de la escuela, ¿qué te dicen de que ya te ven en todo esto? Sí, pues mira, yo estudio en línea, yo desde muy chiquito entré a este medio a esta carrera y pues la mayoría de amigos están en esta carrera, en este medio, como vas conociendo a gente. Sí. La mayoría está en este medio, así que pues es algo muy normal, nada más me felicitan y yo a lo que vea que ellos están haciendo los felicito y ya, muy normal, la verdad, tengo más amigos en la actuación que en la escuela, la hago toda en línea. Ay, mira, con razón, son los métodos de ahora, porque fíjate que el otro día estaba en Valia platicándonos de eso, de la escuela en casa. Sí, es más fácil y pues lo tuve que hacer en línea porque los llamados, no había tiempo, luego tenía que salir antes, perdía muchas clases y pues no, no era viable para mí, la verdad. Y bueno, ya más o menos tuviste oportunidad de ver la televisión, de ver el teatro, de ahorita estar en el cine. Sí. ¿En dónde te sientes más cómodo? Pues yo creo que es diferente, siempre me siento muy cómodo, siempre, soy adaptable, la verdad, o sea, siempre, si me dicen teatro, ok, teatro, tengo que hablar más fuerte, proyección, todo, y pues yo creo que también con cine es más realista, así que siempre para mí son diferentes, simplemente. Yo estoy sorprendido de estas generaciones porque las veo súper evolucionadas y revolucionadas, porque yo a los 12 años yo seguía con mis Playmobil así en mi mundo de juguete. Claro, también juego, o sea, también me divierto mucho, o sea, juego videojuegos, Batman, Spider-Man, o sea, también. Pero juguetes ya no. Juguetes, fíjate que no mucho, hay veces en las que pues sí me doy mis tiempos de regresar a mi infancia, hay veces que sí, también lo que me gusta hacer en mis tiempos es jugar fútbol, me gusta mucho. Eres pambolero, pambolero. Sí, los deportes me encantan, la verdad. Ajá, oye, pero de juguetes, ¿cuáles, cuáles conservas, cuáles tienes? Pues yo la verdad me, los juguetes que siempre estuve alrededor de y que me encantaban y me siguen gustando, todas las acepto, son Max Steel, me tocó a mí esa generación, no la nueva, la antigua, la antigua, porque la nueva pues ya dejé de verla. Sí, todavía los tengo guardados y de vez en cuando pues. Pues sí, hay que, hay que desempolvarlos porque sí, se extrañan los juguetillos, oye, pues tus redes sociales para estar al pendiente de toda tu carrera. En Instagram estoy como Hansel Casillas, en Facebook, también todo estoy Hansel Casillas, con doble S, eso sí. Ahorita lo que primordial para ti va a ser esto de la película, la promoción y demás, o ya tienes otros proyectos. Pues ahorita estoy haciendo una novela, Vencer el silencio, ahorita se está grabando, no te puedo contar mucho, estamos en proceso, sí, sí, es de Televisa, y también la que te recomiendo mucho, Sitiados, se acaba de estrenar en Fox Premium, es muy buena, muy buena serie, te va a encantar. Tiene un elenco muy bueno, Alfonso Herrera, es uno del protagonista, yo soy el protagonista cuando era niño, Eréndira Ibarra, Juan Manuel Bernal, Roberto Sosa, es un gran elenco y creo que formamos un gran equipo y quedó una gran serie. Oye, ¿y qué dirías que es lo más espectacular que tiene Hansel Casillas? ¿Yo qué diría? Su don para seguir aprendiendo, porque siempre busco más, siempre aprendo de la gente, nunca me conformo, nunca digo, yo sé mucho ya, esto de lactación, yo sé mucho, no, siempre trato de aprender lo que más se pueda, de cámara, de directores, de dirección, todo, siempre, yo creo que eso es lo que más admiro de Hansel Casillas de mí. No, pues es muy importante, porque además esperamos y queremos que te conserves así, siempre como ávido de querer saber más, de aprender, como bien dices. Sencillo, sí. Y sencilla, porque imagínate si se nos vuela el Hansel, la rata que diga, ¿quién sabe quiénes son esos? Sí, no. No, la Frida y la Susan y el Eusebio ya, ¿quién sabe? No, no voy a olvidar, son mis bases. Siempre y siempre los pies en la tierra. Sí. Y te auguramos y vemos que tienes todo para hacerla en grande. Sí, muchas gracias, gracias. Te esperamos ver muchas más películas, muchos más proyectos. Lo harás, lo harás, tú tranquilo. Y así va a ser, así va a ser. Yo, este, algo más que quieras decir a tu, a tu público. A mi público lo que le quiero decir es que muchas gracias a mis seguidores, muchas gracias a la gente que me ve y pues no dejen de ver la serie, la película y mis proyectos en los que salga. Síganme apoyando, muchas gracias. Eso, perfecto. Él fue Hansel Casillas y estuvo ya en lo más espectacular de Witsi TV. Por supuesto, cuando quieras regresar y tengas más proyectos, aquí en Puertas Abiertas. Claro, voy a regresar. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Mientras tanto, ustedes no se despeguen de la señal de MUTiV porque siempre hay algo interesante para ustedes. Nosotros nos vemos el próximo miércoles, una de la tarde, aquí en Witsi TV con lo más espectacular a través de la señal de MUTiV. Gracias. 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 Gracias.